Vives tu vida tranquilamente en un pueblo, junto a una hermosa waifu, aunque tu objetivo principal es llegar a la capital y aprender magia. Sin embargo, un día terminas siendo atacado gravemente por un sujeto, y cuando ya estás dando todo por perdido, la waifu que siempre te acompañó, te dices que eres nada más ni nada menos que un sujeto inmortal, mostrándonos así un gran poder que siempre estuvo oculto. El anime comienza con muchas waifus saludando a este chico, llamado Nagi, quien parece ser el profe del lugar, pero en eso está estornuda y bueno, manda a volar la ropa de todas, pero eso no lo mostramos gente, no se pongan cochinopuercos. En fin, en eso vemos hablar a esta waifu, quien dice que todo ocurrió hace 80 años, ahí vemos que ella se llama Evangeline, la cual tenía 700 años, y era una vampira. Ahí está nos dice que la vida eterna no es tan genial como pensamos, diciendo además que obviamente tiene cosas buenas, pero que una vez pasa el tiempo vas perdiendo a las personas que amas, y tú debes seguir adelante. Aunque en eso este chico que medio que se transforma en otra persona la llama, lo que vemos que la pone contenta. Y es así como en un cambio de escena vemos a esta waifu ya de grande, que bueno, tiene dos tremendos motivos para quererla. Aunque bueno, en eso Idela nada es atacada por estos estudiantes, pero rápidamente con una barrera mágica los detiene con facilidad. Y bueno, tras esto la profe ya en el salón de clases, dice que si logran vencerla los dejaría irse del pueblo para llegar a la capital. Pero de paso también les dice que no podrían vencerla en 100 años, así que bueno, esta medio es la F. En esto todos los pibes le reclaman porque usó magia, pero esta los manda a callar con un buen madrazo. En fin, después de esto vemos a este profe, hablando con nuestra hermosa waifu, que bueno, es la profe, que se llama Yuki Hime. La cosa es que le dice que está siendo un poquitito severa con los chicos, y que debería aflojarse un poquito y darles una oportunidad para, bueno, de repente que saquen su potencial. A lo que nada, o sea, ella lo reflexiona y le dice que bueno, que puede que tenga razón, así que lo va a pensar. Y tras esto vemos al prota con sus compas, reclamando sobre la profe, además que estos hablan bastante intrigados de que en la capital es bastante común usar magia. Y que incluso hay unos aparatos que facilitan el uso de esta magia, aunque lo malo es que son carísimos, o sea, literalmente tendrías que usar un riñón para comprarlo. Pero bueno, ahí aparece el prota quien les dice que lo único que les queda es entrenar bastante duro y derrotarla para poder llegar a la torre, o también llamado el elevador orbital. Aunque este rápidamente se despide de ellos, y ahí va a visitar a sus difuntos padres, aunque lo peor de todo es que ni siquiera los recuerda. Donde ahí nos enteramos que hace tiempo atrás, había ocurrido un accidente donde él fue el único que sobrevivió. Y bueno, ahí obviamente lo recibió la waifu Yuki Hime, aunque al principio no se llevaban para nada bien. Pero con el paso del tiempo su relación fue mejorando. En fin, la cosa es que ahí en el cementerio, el prota termina viendo como una especie de fantasma, quien le dice que lo está esperando y desaparece. Luego de esto vemos cenar al prota y a la waifu, donde ahí el pibe rápidamente se pone a entrenar para algún día vencer a la waifu. Pero pasa otro día y está, los vuelve a madrear pero bastante duro. Aunque esta vez incluso los echa de la clase, donde justo ahí aparece el profe, que les dice que él podría echarles una mano con el tema de la magia. Esto obviamente reemociona a los pibes si aceptan, pero el profe les dice que no pueden decirle nada de esto a la waifu Yuki Hime. Y bueno, vemos que todos sacan su magia excepto nuestro prota, que medio que no sabe por qué ocurre. Donde el profe le dice que hay una forma de solucionar este problema, y es así como vemos que le da este brazalete. Donde en un cambio de escena, ya una vez con Yuki Hime, vemos que el prota se lo entrega como un regalo. Pero como estaba medio nervioso, se va del lugar rápidamente. Y ok, es así como pasa otro día. Y vemos a la waifu salir del minimercado cuando es atacada por sus estudiantes, los cuales la dejan inmovilizada. Pero en eso el prota iba de camino al lugar, aunque de la nada llega el profe a donde la waifu. El cual sorpresivamente ataca a los pibes, y los deja todos noqueados, para luego atacar de frente a la waifu. La cual intentó usar magia para defenderse, pero no lo logra hacer debido al brazalete que tenía puesto. O sea que este profe nos engañó literalmente a todos. Y bueno, ahí cuando el mani va a acabar con ella, llega justo el prota. El cual le lanza un golpe, pero el malote lo esquiva, para así rápidamente atacarlo y dejarlo sin un brazo. Y cuando este lo iba a rematar, interviene la waifu, la cual había logrado moverse. Esta ya aprovecha de felicitar al prota por todo el esfuerzo que ha hecho todo este tiempo. Aunque tras esto el mani termina haciéndole a picadillo. Y no gente, pero que está pasando. Vemos que ahí el mani se iba del lugar, aunque antes iba a acabar con los demás alumnos. Pero en eso cuando el prota ya se había rendido, escucha la voz de la waifu. Y le dice que no se rinda. Además de contarle que él no es un humano cualquiera. Pues hace años atrás ella misma lo había convertido en un monstruo inmortal. Espera, ¿cómo? Si gente, como escucharon. Y aparte de esto, para que bueno, pudiese despertar su poder. Debía beber la sangre de ella. Por lo que ahí el prota re decidido lo hace. Donde vemos que al profe de la nada le tiran algo. Y al ver que ocurre, está el prota repicamente preparado para atacarlo. Aunque ahí el malote lo vuelve a herir gravemente. Pero el prota se termina regenerando rápidamente. Y es así como logra darle tremendo madrazo. Que lo manda a Remimir. Pero en eso también el prota queda desmayado. Donde en eso despierta y se encuentra. En las piernas de la mismísima waifu Yuki Hime. Si gente, la waifu seguía con vida. A Yeya le cuenta que lo había convertido en inmortal. Además de presentarse como Vangeline. Una vampira de 700 años. Y no solo eso, sino que también. Hace muchos años atrás ella había encontrado a sus padres. Bueno, a punto de morir. Los cuales en sus últimas palabras le pidieron que cuidara a su hijo. Y fue de ese modo como lo hizo inmortal. Bueno, ahí medio que la waifu le pide perdón por haberlo hecho. Pero este le dice que no se preocupe. Pues ahora él podrá estar siempre a su lado. Y gente, que bonito. Bueno, es así como el prota Yuki Hime se van del pueblo. Con un objetivo por delante. El cual era llegar a la cima de la torre. Y bueno gente, es así como comienza su camino hacia la torre. En eso la waifu le dice a nuestro prota. Que con el pasar de los años la humanidad ha disminuido bastante en número. Aunque esto es medio que aburra al prota. Y sigue caminando. Y nuestro pibe pregunta por qué no se van en autobús. O algo así. A lo que la waifu le responde que sería bastante peligroso. Pues podrían encontrarse con algún cazador. Y que les podría traer bastantes problemas. En fin, ahí el prota lo vemos bastante alegre. Diciendo que en su camino haría muchos amigos. Pero Yuki Hime le dice que no se sienta tan contento. Pues realmente ser inmortal no sería tan buena como piensa. Pero nada, ahí el prota se va a bañar. Y reflexiona un poco dándose cuenta. Que efectivamente sus amigos crecerían. Y él quedaría siendo joven. Ideas que bueno, no le gusta mucho. Aunque justo en eso se termina encontrando con una chica en el lugar. O mejor dicho, chico. Pues el prota se había confundido pensando que era mujer. Bueno, ahí se presenta como Kuromaru. Y bueno, nuestro pibe Tota le dice que junto a su waifu. Iban de camino a la torre. De la que ahí nos enteramos que justamente venía la waifu Kuromaru. Pues esta venía con una misión. Y era encontrarse a una mujer. O más bien una vampira conocida como la mensajera de las tinieblas. Además nos dice que es una chica de 700 años. Lo que bueno, ya obviamente sabemos de quién se trata. Bueno, ahí llega justo la waifu Yuki Hime. Pero la otra chica rápidamente lo identifica como Evangeline. Y le lanza un ataque. Aunque bueno, esta lo intercepta bastante sencillamente. Donde además la reconoce rápidamente como una de las Shinmei Ryo. Y bueno, es así como nos cuentan que ella proviene de un clan llamado Fushigari. El cual se dedica a cazar a los inmortales. Diciendo que estos son villanos y toda la cosa. Aunque bueno, medio que estaba algo equivocada la waifu. Pero bueno. En fin, ahí cuando Kuromaru iba a lanzar otro ataque. Nuestra waifu rubia la detiene de un madrazo en todo el Kokoro. Ahí el prota se piensa que había acabado con ella. Pero realmente no había sido así. Pues ahí nos damos cuenta que la chica también era inmortal. Así que ahí el prota intenta despertarla. Pero no había caso de lograrlo. Así que cuando iba a comprobar si, bueno. La tipa esta era vato. Bueno, despierta de golpe. Donde rápidamente vuelve a ponerse agresiva. Diciendo que tiene que acabar con Evangeline. Pues su hermano se lo había pedido. Y era parte de su misión. Y de hecho si no lo hacía le dijo que no vuelva nunca más a su hogar. Pero en fin, la cosa es que la pelirubia. Le dice que si quiere combatir con ella tendría que primero pelear con el prota. Ella acepta rápidamente. Aunque nuestro pibe le da una condición. Y es que el que gane haría lo que decidiera el otro. Donde bueno, comienzan el enfrentamiento. Pero el prota logra esquivar todos los golpes de la chica. O sea, perdón, del chico digo. Del chico. Cuando de la nada este le termina dividiendo la pinche cabeza. Aunque ahí el prota como es todo un pro se la vuelve a poner. Y le manda tremendo madrazo que manda a mimir a la chica. Digo, chico, perdón. Chico. Así que nada, y este men se piensa que le harían cosas cochinas. Pero el prota le dice que solamente sería su amigo. Y bueno gente, después de todo este desmadre en un cambio de escena. Vemos que todos llegan a las aguas termales. Pero nada importante ocurre. Solo nos enteramos que esta güey fue pequeña que se encuentra el prota. Era la mismísima Yuki Hime. Que bueno, usa magia para aparentar ser un poco mayor. Netamente, físicamente. Ya que bueno, ella ya saben que tiene 700 años. Bueno, tras esto, Kuromaru reflexiona. Que al parecer había encontrado un lugar en el que realmente pertenecía. Donde ahí mientras caminaba en la pelirubia. Le dice que podría aceptarla como su nueva aprendiz. Bueno, y por otro lado. Al rato de caminar. A Tota se le ocurre que sería genial que entre todos los inmortales ayuden entre sí. Por lo que se propone crear un grupo e ir a buscarlos. Para así ir reclutando a todas las personas inmortales que existan. Pero objeto que hay Yuki Hime. Se termina riendo de él. Cuando de la nada aparecen muchos autos y salen muchas personas. Que reciben a la pelirubia como una diosa. A lo que ella le dice que ya había creado la organización de inmortales. La gran llamada Yuki Holder. Y bueno, tras esto vemos al prota y a los demás en un barco. Que bueno, iba hacia la base de la organización. En eso la waifu Yuki Hime habla con esta chica de uniforme rojo. Que andaba media molesta porque la waifu había cogido al estúpido del prota. Ahí la pelirubia le dice que se calma un poco. Porque tanto ella como el prota son las personas más poderosas de todos. Por lo que si es que llegase a acabarse el mundo a palabras de la pelirubia. Ellos dos podrían ser los únicos sobrevivientes. Y bueno, esto obviamente no le gustó mucho a la chica. En fin, una vez que llegan al lugar. Este man les dice que toda esa zona es la base de la organización. Además vemos que muchos tipos que parecen guardaespaldas. Se ponen re felices de que la waifu Yuki Hime haya vuelto. Por otro lado, este man de lentes llamado Maccabe. Le explican a nuestros pibes que existen distintos tipos de inmortalidades. Algunos usaban magia y otros hasta tenían sus vidas como si se tratasen de un videojuego. Bueno, la cosa gente es que ahí se les ofrecen ser parte de la organización. A lo que obviamente ellos recontentos aceptan. Aunque, ojito, que las cosas no serían tan sencillas. Pues resulta que para esto tendrían que pasar una prueba. La cual consiste en luchar mano a mano contra ellos. Y si logran tan solo darles un golpe, pues ya estarían dentro de la organización. Ahí la waifu de uniforme que se llama Karin luchará contra el prota. Y el del entres contra Kuromaru. Ahí vemos que el prota intenta hacer un golpe sorpresa. Pero se lleva rápidamente estremendo a madrazo. Y bueno, es así como ambos pasan un rato intentando atacarles. Pero no tuvieron ningún éxito. Vemos que la waifu Kuromaru luchaba con su espada. Pero bueno, el man lo terminaba esquivando todo. Así que nada, en eso justo pasa una waifu con unas bolsas de basura. Y se termina tropezando frente a nuestros protas. Así que como tota es todo un caballero, decide ayudarle a llevar las cosas. Ahí esta chica les dice que ella era una humana común y corriente. Que trabajaba en ese lugar. Y pues bueno, por una serie de cosas del destino terminó ahí. Ella por cierto se llama Yuki. Y nada, ahí nuestro pibe. Le dice que le aprovecharía de ayudar en el resto de cosas que tenga pendientes. Donde por otro lado vemos a la waifu pelirubia. Recordando su pasado. Cuando este chico había ido ante ella para pedirle. Realizar la misma prueba que está haciendo el prota. Además ahí nos muestran que el pelirrojo tenía varias waifus apoyándolo. Pero bueno, eso realmente no importa mucho, creo. Lo que se importa es que la waifu nos termina comentando. Que esa chica era el abuelo del prota. Y bueno, tras esto vemos a nuestros pibes. Y andaban llevando unas cajas hacia un depósito. Pero medio que no sabe dónde está y se terminan perdiendo. Para finalmente terminar llegando a este lugar. Donde tras caminar un poco terminan encontrando una espada enterrada. Además de que bueno, se encuentran a este men. Es el holder número 2. O sea, es un tipo muy OP. Bueno, este tipo se llamaba Shishido. El cual rápidamente le dice al prota que intente sacar la espada. Pues se había fijado que su compañero tenía una. Pero pues bueno, él no tenía ninguna. Bueno, y nuestro prota como que al principio medio que no quería aceptar la espada. Pero luego de que este men la termina medio que convenciendo. Bueno, intenta sacarla. Pero ahí se fija que estaba demasiado difícil. Aunque ahí, de la nada, escucha una voz que dice que gira una perilla. A lo que este hace y termina logrando sacar la espada recontra sencillamente. Esto obviamente sorprende a Shishido. Pero ahí todos se dan cuenta que la espada hablaba. Y bueno, esta le dice al pibe que medio que es el elegido para usarla. Ahí el viejo le pide la espada. Y este medio que le ajusta la perilla nuevamente. Para que cuando se la regresa, el prota termina dejando un hoyo gigante en el piso. Y se preguntarán, ¿qué pasó o no? Bueno, resulta que la espada tenía como una especie de peso ajustable. Por lo que si le girabas la perilla, te daba mucho más peso. Bueno, la cosa es que el man termina diciéndoles que deberían de entrenar ahí. Durante estos días, para poder mejorar y ganar a sus rivales. Es así como los vemos entrenar arduamente y ayudar a la waifu yuki en sus tiempos libres. Donde es así como terminan pasando los 7 días. Justo el tiempo límite que tenían para intentar pasar la prueba. Bueno, primero comienza la pelea Kuromaru. Donde el delente reconoce que han mejorado bastante su fuerza y táctica. Pero que aún le falta bastante. Donde rápidamente vemos que se le complica la pelea. Pues a pesar de ser muy hábil, como dice el delente, sus ataques son muy predecibles. Y bueno, por otro lado, el prota habla con Karin. A quien le dice que esta vez no le haría ningún ataque sorpresa. Donde rápidamente le ataca con su espada bastante cargada. Y bueno, Kuromaru medio que ya estaban aprietos. Pero termina ideando un plan donde de este modo, logra acabar con el delentes. Y volviendo con el prota también ya tenía casi vencida a la chica. Cuando de la nada escucha el grito de la waifu yuki. Por lo que le vale madres el combate y corre hacia ella. Ahí vemos a unos monstruos gigantes. Donde junto a la waifu Karin logran salvar a la chica. Y no solo esto, sino que ya cuando todo había pasado, le dicen al prota una buena noticia. Y es que había pasado la prueba. Y es así como ambos les dan su primera misión de acabar con todos los enemigos que habían logrado infiltrarse a la base. Bueno, es así como pasa otro día. Donde ahora la waifu pelirubia les da su verdadera primera misión. A nuestros protagonistas. La cual consistiría en acompañar a Karin hacia una ciudad de humanos. Ahí vemos que van corriendo hacia el lugar. Donde medio que nos explican que con el pasar de los años. Ha aumentado mucho la pobreza en el mundo. Por lo que estas zonas de pobreza se llaman barriadas. Donde el problema que es aún mayor. Es que hay personas que buscan acabar con todos los pobres del mundo. Por lo que ahí como dice Karin. Los UK Holder. Son una organización que no solo son de inmortales. Sino que también buscan ayudar a otras personas que viven en la pobreza. Además de evitar las constantes amenazas de los ricos. Bueno, al final el prota llega al lugar. Y medio que piensa que estos tipos de negro eran los malotes. Pero no, solo eran agentes de la organización. Así que todo tranquilo. Bueno, vemos que luego pasa un rato y se ponen con una competencia de pulsos. Donde todos le terminan ganando al pobre prota. Quien tras perder le toca cocinar. Aunque ahí sorprende con su gran habilidad en la cocina. Y hasta incluso la waifu Karin admite que tiene talento. En fin, en eso le recomiendas que si quiere ganarles los pulsos. Debía practicar un movimiento llamado paso relámpago. Donde por otro lado vemos a las tres waifus hablando. Y ahí Kuromaru se entera de que realmente la vida en ese lugar era muy desafiante. Así que se convence de dar lo mejor de ella para ayudarles. Y bueno, volviendo con el prota. Este se pone a practicar esto del paso relámpago. Poniéndose a correr muy rápido por todo el lugar. Aunque en eso lo observa a lo lejos este tipo. Quien de frente se acerca al prota. Y le dice que así no se hacía el movimiento. Pues por ejemplo el prota medio que levantaba mucho polvo cuando se movía. Y demás cosas bastante técnicas. Ahí el pibe le muestra el movimiento correcto. Mostrándonos como si literalmente se teletransportase. En fin, ahí también este se sorprende al escuchar que el prota. Recién ese mismo día había empezado a practicarlo. Puesto que bueno, él había tardado años. En eso igual medio que el prota no entiende por qué carajos esto. Le ayudaría a ganar a los pulsos. Cuando de pronto el otro pibe le manda tremendo madrazo. Explicándole que los pies son fundamentales para ganar. Así que nada, Tota se pone a practicar a full. Donde hasta incluso cocina con los pies y todo. O sea, este man se lo está tomando muy en serio. De hecho, hasta había motivado a este otro chico a practicar con él. Así que ahora andan juntos practicando. Pero en eso vemos que el pibe que le enseñaba al prota. Se transforma en un hombre lobo. Además de estar junto a estos dos tipos que son un grupo de malotes. Los cuales buscan eliminar a los inmortales. Bueno, en eso la waifu Karin se estaba bañando. Cuando le aparece este tipo por detrás. Aunque la waifu logra hacerle frente. Aunque no por mucho tiempo. Por otro lado, el prota anda con el joven con quien practicaba. Cuando observan que a lo lejos estaban atacando la zona. Pues se veían muchos incendios. Cuando de pronto justo iban a recibir un ataque. Pero llega Kuromaru y les ayuda. Aunque bueno, esto no dura mucho. Pues ahí llega el hombre lobo y el otro malote. Donde ahí el lobo se entera que el prota era un inmortal. Aunque también le dice que no le va a hacer de mucha ayuda. Haciendo así un ataque muy raro. Que le deja completamente paralizado al prota. Mientras que Kuromaru logra hacerle un poco de pelea al lobo. Pero rápidamente este también termina dejándolas completamente en la F. Bueno, esta se da cuenta de que el prota estaba paralizado. En una especie de magia rara. Por lo que ahora sí que sí, estaban muy jodidos. Pero cuando el hombre lobo estaba a punto de cargarse a Kuromaru. Interfiere el chico que practicaba con el prota. Y bueno, por otro lado vemos que nos cuentan. Una historia de que hace muchos años atrás. Una bruja terminó siendo quemada en una aldea. Pero esta no moría. Por lo que un día de la nada un joven se terminó llevando a la niña. Bueno, ahí nos damos cuenta que esa persona que se llevó a la niña era Karin. Quien seguía siendo atacada por el malote este. Quien, bueno, por cierto, está un buen rato hablando mal de ella. Y por otro lado, volviendo con el niño. Este no logra hacerle nada al lobo como era de esperarse. Por lo que lo siguiente que haría sería acabar con él. Aunque justo ahí medio que Kuromaru intenta salvarlo. Pero el que detiene el golpe es nada más ni nada menos que no es tu prota. Sí gente, este tipo es arrotésimo. Y bueno, tranqui. Que antes de seguir con eso. La waifu Kani le manda tremenda pastada en los huevos al malote. Y medio que también se pega un power up donde deja completamente mimido al tipo. Y bueno, ahora sí, lo que todos esperamos. Vemos al prota quien se pegó tremendo power up. Y ahora tiene sus brazos completamente opés. Bueno, así este le manda un madrazo al lobo. Que literalmente lo manda casi pa'l lobby. Esto, más que asustarlo al pinche lobo, lo emociona. Pues quería combatir más contra el prota. Bueno, en eso justo llega Karin. Donde el prota se da cuenta de que el hombre lobo era el pibe que lo estaba entrenando. En fin, ahí ambos siguen el combate. Agarrándose unos tremendos madrazos. Aunque ahí de la nada el pibe saca más poder. Y le termina haciendo un tremendo hueco en el pecho al prota. Literalmente le dejó hueco como ella me dejó el corazón, man. No, ¿qué pasó? Ahí de la nada el prota saca otro power up y logra levantarse. En eso el otro malote que estaba frente a Karin. Dice que ese poder no podía ser otro. Que es magia herebea. En eso nos dice que solo han existido dos personas. Que han intentado crear este poder. Una fue Yuki Hime quien había fallado. Y la otra fue el discípulo de la waifu. Quien sí logró hacerlo. Bueno, que en eso el prota ahora sí que sí. Le manda un tremendo golpe al malote. Para luego seguir dándole varios golpes. En eso este dice que se rinde. Y se prepara para que lo acaben. Pero hoy el prota logra detenerle. Haciéndole que este vuelva en sí. Pues con el power up que se mandó medio que había dejado de ser él. Así que nada, ahora sí le dice que no acabaría con él. Porque quería seguir peleando hasta que no pueda levantarse. Pero el malote le termina retando un duelo de pulsos. Donde lanza una moneda y cuando ésta cae. Pum, comienza la cosa. Vemos que el pibe le sacó mucha delantera y casi le gana. Pero ahí el prota le predica la palabra diciendo que cómo es posible. Que teniendo tanto poder lo utilice para el mal. Donde así de la nada el prota saca muchísima fuerza. Con la que termina reventando el edificio. Logrando así ganarle. Y bueno, ya una vez acaba todo el pueblo siguen llamas. Pero llega la waifu Yuki Hime con un poder mágico. Apaga todo el hielo para luego ver que los enemigos logren escapar. Y bueno, es así como pasamos a un nuevo día. Donde Kuromaru andaba con la espada del prota. Pues bueno, ésta le pidió que la llevase ante él. Y es que literalmente se había olvidado de ella. Y pues bueno, no la usaba nunca. Aunque en eso mientras conversaba con la espada. Ésta le dice que había notado que tenía sentimientos hacia el prota. Lo que pone re nervioso a Kuromaru. Y se va corriendo dejando la espada ahí tirada. Bueno, ahí termina viendo al prota a lo lejos. Y medio que se pregunta por qué se siente tan rara al mirarlo. Y o sea, va más gente. Ya todos sabemos por qué. Bueno, por otro lado vemos a nuestro pibe. Que estaba charlando con Yuki. Ahí ésta lo termina llevando a dar un paseo en su motocática. Que había creado ella misma. Esto re emociona al prota. Además que nos enteramos que la waifu Yuki tenía como sueño. Poder llegar a competir en una carrera de los profesionales. Así que nada, el prota la anima a seguir su sueño. Y bueno, por otro lado la waifu Karin entra a la habitación de Kuromaru. Donde por fin alguien se da cuenta de que bueno, es una chica. Aunque ahí Kuromaru le dice que no le cuente nada a Tota. Y es que resulta que Kuromaru no es una chica ni chico. Pues de dónde provenía ella, que era esta especie de familia. O qué sé yo, que bueno, querían eliminar a los inmortales. Bueno, que toda esta gente eran semi-humanos. Que hasta cuando llegasen a cierta edad de la adolescencia. Que elegían si ser chicos o chicas. Y bueno, en eso la waifu Karin comienza un combate. Diciendo que elija ser chica para que esté con el prota toda la vida. Ya que bueno, le da desconfianza a que siga estando con Yukihime. En fin, tras esto aparece este pibe pelirrubio. Que les termina diciendo que tiene un plan para Kuromaru. Y bueno, ahí rápidamente vemos al prota que andaba preguntando. ¿En dónde carajos estaba Kuromaru? Cuando ahí de repente llega esta hermosa chica rubia. Que resulta ser nada más ni nada menos que Kuromaru disfrazada chica. Bueno, este era el plan del otro pibe. Aunque vemos que se le nota la cara de Kuromaru. Que igual le gusta bastante la idea. En fin, ahí se presenta ante el prota como la prima de Kuromaru. Y tras charlar un poco le termina pidiendo al prota. Que la acompañe a conocer la capital. Cosa que bueno, él acepta y ahí se la pasan bastante bien. Por otro lado vemos a la waifu Yukihime hablando con este pibe. Donde le dice que está preocupada porque él aparecerá. Y buscará al prota por todo lo que ha ocurrido con esto de la magia rara de la última vez. Y bueno, cuando dice él se refiere a este tipo llamado Fate. Averuncus. En fin, ahí el prota y la waifu llegan a una parte de la torre. Donde tras disfrutar un rato de la nada. Aparece un enemigo. Quien captura al prota en un abrir y cerrar de ojos. En eso la waifu le manda unos madrazos. Pero termina siendo derrotada. Pues al estar en su cuerpo de chica. Siente que su cuerpo es mucho más débil. Sin embargo esta no se rinde. Y vuelve a atacar. Pero esta vez es capturada al igual que el prota. Donde ya ahora si que si cuando estaba a punto de rendirse. Recuerda las palabras de Animo del prota. Lo que medio que le da un power up. Donde esta vez. Ya como la Kurumaru de siempre. Logra zafarse de la cárcel en la que estaba. Y bueno, tanto ella como el prota. Y como ya habían perdido mucho tiempo. Los enemigos terminan huyendo. En eso el prota despierta. Y ya frente a él estaba Kurumaru. Con su vestimenta habitual. Donde escuchamos que la waifu piensa. Que sin importar lo que ocurra. Ella o él estará siempre junto al prota. Y la gente que bonito. Bueno, tras esto vemos al pibe rubio de hace un rato. Hablando con esta pequeña. Que estaba haciendo una especie de ritual. En la que bueno, no sabemos para qué es. Pero dice que es para algo importante y especial. El que está por comenzar. Y ok, tras esto en un cambio de escena. Vemos que nuestros protas se encuentran con Karin. Y el pelirubio. Y esta pequeña. Que por cierto, se llama Kere. Y bueno, esta de la nada le pide al prota hablar solas. Cosa un poco rara, pero bueno. Y ahí tras caminar un buen rato. Vemos que la chica le dice. Que se siente. Y luego le comienza a dar órdenes bastante raras. Además de decirle que no la había protegido en 5 ocasiones. Cosa que no se entiende mucho. Porque bueno, nunca había visto a esta waifu. Pero ahí de la nada. La waifu es atascada gravemente por alguien. Donde ahí la chica le dice que le tome de la mano. Cosa que el prota hace. Y bueno, vemos que rápidamente. Este aparece junto a la waifu. En la base de la organización. Y en serio que todo. O sea, que carajo está pasando. Bueno, ahí la waifu le explica que había viajado al pasado. Y no, o sea. El prota sin entender mucho. Termina subiéndose a este barco con Karin. El rubio y la waifu Kere. Ahí esta le explica que su poder consistía en retroceder al tiempo. A través de rituales de arena. Donde si esta toma la mano de otra persona. Lleva consigo su alma. Cosa que bueno, explica por qué el prota tuvo que darle la mano. Aparte de eso. La waifu le dice que había retrocedido ya 5 veces en el tiempo. Y en ninguna el prota le había dado la pinche mano. En fin. Ahí tras llegar al mismo lugar que la última vez. Kiri le vuelve a pedir al prota hablar a solas. Cuando de la nada. Tota reacciona rápido. Y le manda un madrazo a este man. Quien se recupera y al intentar otro ataque. Esta vez el prota intercepta con su espada OP. La que carga con muchísimos pesos. Y le encesta un buen madrazo al tipo. En fin. Tras esto la chica le explica todo. Resulta que todas estas veces que había retrocedido en el tiempo. Fue porque habían capturado al prota. Y todo esto lo hizo este peli blanco llamado Fate. Quien en un recuerdo de la waifu. Vemos que estaba bien chill hablando con Kuromaru. Cuando ocurre una explosión. Donde ve al prota en problemas. Pues este man del Fate había logrado acabar con todos en el lugar. Y ella por los pelos logra acabar con su vida. Y regresar así en el tiempo. Bueno tras contarles todo esto. Justo justo aparece Karin y el rubio. Quien había escuchado todo lo que pasó. Donde el prota les dice que esta chica puede retroceder en el tiempo. Y que está rotésima. Pero esto enoja a la waifu. Pues luego de esto nos explica. Que no es bueno revelar el tipo de inmortalidad. Que tiene cada persona. Pues en un futuro podría ser utilizado como un punto débil. En fin. La cosa es que todos logran darle más confianza a Kiri. Además esta nos comienza a explicar su plan. Ahí vemos que todos se ponen en posiciones específicas para esperar al malote. Y una vez lo tengan justo donde quieren. Pretendían encerrarlo en un lugar. En fin. Ahí el prota ya estaba preparado. Cuando se pone a buscar información del malote en el celular. Ahí de repente le sale una llamada de Yuki Hime. Que le dice que Fate había sido amigo de su abuelo. Y que hace tiempo atrás los tres habían salvado el mundo de distintos problemas. Sin embargo una vez el abuelo del prota murió. Y Fate cambió su forma de ser pasando a ser un malote. Bueno esto medio que distrae al prota del plan. Pero finalmente Fate aparece entre la gente. Aunque lo malo es que el ataque tuvo que ser cancelado. Pues justamente al lado del malote venían los amigos de infancia del prota. Que bueno una vez los ven obviamente les van a saludar y todo. Y a pesar de que habían cancelado el ataque el rubio iba a hacerlo. Pero es detenido por esta waifu un bestia de Maid. Y bueno volviendo con el prota este intenta llevarse a otro lado a sus amigos. Pero en eso llega Fate que se presenta como un viejo amigo de su abuelo. Pero el prota se pone a la defensiva. Y este hace que Fate la amenace con sus amigos. Pero de la nada ahí el prota vemos que se arma de valor. Y dice que como le había caído tan mal de buenas a primeras. Se veía la obligación de luchar contra él. Por lo que cuando parecía que iba a lanzar el primer golpe. Te se pone a gritar a todo pulmón que había un malote con unas bombas en la zona. Con esto medio que desconcentra Fate. Y por detrás Kanis le manda un golpe. Donde el prota igual aprovecha y manda otro con su espada. Pero ahora con un peso de 500 toneladas. Lo que sorprende a Fate pues había logrado romper su barrera. Bueno ahí el pelirrubio hace un movimiento. Y logra activar el ataque planeado desde el comienzo. Logrando así generar la oportunidad para que Kire. Se acarga el malote y la pueda encerrar. Pero para esto los demás también tenían que tocar a la waifu. Y como no estaban cerca Fate termina petrificando a la waifu. Y no gente la cosa se acaba de complicar. Vemos que todos como pueden intentan defenderse de los ataques de sus oponentes. Porque si antes habían llegado dos malotes más. Que estaban luchando contra Kumaro y Karin. En eso también el prota estaba dando lo mejor de sí. En su pelea. Aunque en eso lo llama Karin que le dice. Que la waifu Kire había dejado un contador. Ahí el prota le dice que siga peleando hasta que acabe el tiempo del contador. Así que nada por su parte este se pone a ganar el tiempo con Fate. Aunque llega un momento en que este lo tiene corralado. Pero ahí el prota le aumenta el peso de su espada. Cayendo justo en medio de todos sus compas. Y cuando acaba el tiempo justo ahí la waifu. Se le anula la petrificación. Y los manda a todos a la cueva. O sea literalmente el plan salió a la perfección. Y nada más. O sea estos tipos son unos cracks. Bueno y también aparece Yuki Hime. Con quien medio que iba a empezar un combate. Pero al final no lo hacen. Y Fate propone que cada uno de los que estaban allí le hagan una pregunta. Donde él responderá de forma honesta. Y una vez finalicen lo dejarían irse. Allí aceptan y comienzan a sacar la información. Donde nos terminamos enterando de que Fate necesitaba el prota. Pues él quería salvar a Neji. El abuelo del prota. Y con esto también salvaría la vida de 12 millones de personas. Bueno luego hacen otra pregunta. Y la de Kuromaru. Que fue con qué tanta urgencia necesitaban al prota. A lo que él le dice que no había apuro. Y bueno finalmente el prota le dice que según lo que escuchó. Medio que nota que no es una mala persona. Pero ahí es cuando le pregunta si él fue quien acabó con la vida de sus padres. A lo que este le responde que sí. Y con esto el prota medio que se enoja tanto. Que le sale un power up mamadísimo. Aunque ahí cuando iba a atacar sale como una especie de proyección. En donde estaba nada más ni nada menos que Neji. Que le dice al prota que por favor no le crea a Fate sobre lo que le dijo. Pues él realmente no tenía ninguna mala intención. Y en eso Yuki Hime por telepatía le dice a Kuromaru. Que detenga la transmisión. Por lo que cuando Neji iba a decirle algo sobre la verdad al prota. Justo en eso se corta el holograma. Bueno así pasó otro día y vemos a las Weibos hablando. Donde Kiri estaba enojada por todo el esfuerzo que había hecho. Para que bueno luego dejaran irse a Fate. En fin en eso Karin termina dándose cuenta. Y además medio que estaban enamoradas del prota. Pero bueno gente yo solo digo que el prota de a poquito ya se va armando un harem. En fin luego de esto vemos a Tota que intentaba hablar con Yuki Hime. Pero esta lo ignora completamente. Por otro lado vemos que llega al lugar. Esta señora rubia que busca a Yuki Hime. Y esta hermosa waifu que busca a Tota. El cual ahí vemos que andaba entrenando con su espada. Obviamente es algo molesto porque su waifu lo haya ignorado. En eso se termina encontrando con Yuki. Con quien terminan tomándose un té mientras que charlaban un rato. Pero ahí las demás waifus ya lo andaban espiando. Porque bueno se les notaba algo celosas. En fin que de la nada aparece la joven rubia desde hace un rato. Ahí esta se presenta como Misore. La cual llega con ganas de pelear con el prota. Pues a palabras de ella este pertenecía a una familia de mujeriegos. Diciendo que su abuelo había conquistado el corazón de muchas waifus. Pero que eso para ella era inaceptable. Así que le manda un madrazo de una. Aunque el prota termina defendiéndose igual. Y manda a volar a la pobre waifu. Pero bueno ahí la termina salvando. Lo que esto hace es que la waifu se enamore rápidamente de él. Y la cosa no queda así no más gente. Ya que Misore termina proponiéndolo ser novia del prota. Espera ¿Cómo? Si gente pero el prota la rechaza al instante. En fin ahí en un cambio de escena vemos a Yuki Hime. Hablando con la señora rubia. Con la que recuerdan sus días de escuela. Y como todas las chicas amaban a Negi. Y bueno la rubia siempre se ponía celosa y terminaba tratando de ser la mejor waifu del lugar. Y bueno volviendo al presente. Misore termina preparándole al almuerzo al prota. Cosa que disfruta mucho. Y bueno mientras esto pasaba las waifus seguían ahí espiándolo. Cuando de pronto aparece el pelirubio. Que les da un consejo a las waifus y es que si querían enamorar al prota. Debían llevarlo a las aguas termales y lavarle la espalda. Y de esa forma conseguirían su amor. Ahora volviendo con la conversación de las waifus. Hay medio que la rubia nota algo extraño en Yuki Hime. Dándose cuenta que era porque tenía miedo. Miedo a que le pasara algo malo a Tota. Sin embargo le dice que no tenga miedo. Pues como decía siempre Negi. La verdadera magia es tener valentía. La gente esta tipa anda poeta. Y ok pasando ahora a los baños termales. Una vez el prota estaba ahí todo chill. La guerra comienza. Donde bueno terminan todas luchando hasta que de la nada. La que termina lavando la espada del prota fue Yuki Hime. En fin ahí vemos que ella le pide hablar más tarde. Donde una vez se terminan juntando para hablar. Yuki Hime le dice que su abuelo hace mucho tiempo atrás fue poseído. Por una villana muy poderosa. Que lo terminó encerrando con su poder. Y así ha estado intentando sobrevivir por más de 20 años. Y no solo le dice esto. Sino que también le revela que sus padres no perdieron la vida en el accidente. Pues él realmente nunca tuvo padres. Ya que el prota era un clon de su abuelo. Espera ¿Cómo? Bueno gente tras esta noticia que hasta a mi me dejó loco. Vemos al prota bastante triste. Sin embargo termina llegando Misori a su habitación. Para invitarlo a un gran evento en la ciudad. Este se trataba de una arena de batallas. Donde se termina eligiendo al más poderoso. Gracias a las victorias que consiga. Esto re motiva al prota así que se pone contento. Y se va a inscribir en el torneo. En eso también vemos a la waifu Yuki Hime. Hablando con la señora pelirubia. Ahí nuestra waifu le dice que le contó la verdad al prota. Pero que realmente no sabe si fue la mejor decisión. Y bueno volviendo con nuestros pibes. Vemos que el prota lamentablemente no pudo inscribirse a tiempo al combate. Así que bueno bastante F la verdad. En eso mientras hablaba con Misori termina apareciendo la señora. Quien ahí nos dice que se llama Yaka. Y bueno ahí también se presentan estas otras waifus. Donde la peli verde se llama Mana. La cual dice que ella era la directora del colegio. Que estaba ante ellos. Donde bueno además su abuelo había trabajado allí hace muchos años. Y ellas eran sus alumnas. Allí Ayaka se lleva al prota para que conozca la sala en la que hacía clases. Donde nos cuentan que llegó como profesor cuando tenía apenas 10 años. Allí en un pequeño flashback vemos como se presentó su primer día. Donde por otro lado ahí de la nada aparece esta chica fantasma. Quien también fue alumna de Negi. Así que nada finalmente Ayaka se acerca al prota. Y le predica un poco la palabra diciendo que realmente. No se debía sentir Marr por ser un clon. Pues realmente Negi si estuviese allí le reconocería como su nieto. Así que nada ahí el prota se da cuenta de lo mucho que lo quisieron. Donde por otro lado de la nada Mana recibe una llamada de una concursante que había sido lesionado. Por lo que nuestro prota será su reemplazante. Y es así como rápidamente vemos que entra a la arena de combate. Donde se enfrenta a este man encapuchado. Llamado Cutlass. Ahí rápidamente la pelea se torna de ventaja para el prota. Pues este tipo no solo estaba rotésimo. Sino que también conocía al prota. Y que era un clon. Ahí cuando ya nuestro pibe estaba acorralado. De la nada llega el mismísimo Negi. El abuelo del prota. Y que vaya con él hacia lo más alto de la torre. Pero ahí el prota le comienza a cuestionar sus acciones. A este supuesto Negi. Donde luego de esto vemos que Yuki Hime. Usa un hechizo que rompe la barrera que había puesto. Y vemos llegar a la waifu quien junto a las demás. Se preparan para una pelea bastante épica. Pues como dice la waifu. Él no es Negi. Sino que es nada más ni nada menos que la maga del comienzo. Y ok la cosa se complica gente. Pues además de esto aparecen más aliados del enemigo. Los cuales están muy OP según nos dice la waifu yuki Hime. Y bueno cuando la pelea iba a dar comienzo. Vemos que nuestro prota. En medio que transportado a otro lugar. Donde a lo lejos observa a la waifu yuki Hime. Que estaba tirada en el piso. Pues parecía muy herida. Y cuando el prota intenta ayudarla. Vuelve a ser transportada a otro lugar. En donde se encuentra este sujeto. Quien por cierto. Es el creador de su espada. Pero bueno este le dice que tiene la misión de convencerlo. Y que se una a ellos. Ahí nos va mostrando la historia de yuki Hime. Y como un día se enamoró del bisabuelo del prota. Que también por cierto se llamaba Negi. Vemos que con el pasar de los años este murió. Y la waifu tomó como discípulo a Negi. Quien ahora si que era el abuelo del prota. Pero con el tiempo también se enamoró de él. En eso el prota le dice al malote. Que no ha cambiado de opinión en nada. Cuando de la nada aparece la maga del comienzo. Quien se presenta como el alda. Ahí vemos que intenta atacar a yuki Hime. Pero el prota la protege. Donde ahí ella nos revela que había creado a Tota. Porque estaba cansada de caminar sola por la vida. Pues siempre se quedaba solas con el pasar de los años. Ahí el prota como todo un crack. Le dice que él la acompañara siempre. Y luego de esto la waifu ya medio que se recupera. Y le dice al prota que tiene su oportunidad de luchar contra la malota. Sin embargo la maga les termina metiendo trampas mentales. Donde la waifu veía a Negi y el prota a sus amigos que lo arrastraban hacia el fondo del agua. Pero ojito que de la nada. Se le aparece una waifu al prota. Que medio que da un golpe a una especie de pared y lo lleva a una playa. Ahí esta se presenta como Asuna. Diciendo que ella era su abuela. Espera ¿Cómo? No hay gente de verdad que ya no entiendo nada. Pero tranquilos. No nos perdamos de lo importante. Esta chica como vemos es muy poderosa. Y le termina dando información a todo el grupo del prota. Para poder volver a la batalla inicial y ganarla. Es así como de la nada vuelven al presente. Y todos comienzan a atacar. Lagrando así llegar hasta la copia barata de Negi. Donde el prota saca su power up y logra hacer la frente. Ahí vemos a los demás ganando tiempo ante los enemigos. Pero en eso cuando el prota ya no le queda fuerza. Llega Yuki Hibe y Fate a ayudarle. Donde con un poder raro Fate nos muestra al verdadero Negi. Quien estaba en su forma de niño. Ahí Fate le cuenta su plan para salvarlo. A él y a la humanidad. Pues quería volverlos a todos inmortales y que no sufran más. Pero Negi le dice que su plan solo podría hacerse. Si él moría. Pues realmente su alma ya era parte de la maga del comienzo. Esto pone retrista Fate. Y ya cuando quedaba menos tiempo la waifu lo abraza. Pero todo esto de la nada es interrumpido. Por el Fate falso. Pues se había pegado un power up. Con el que rápidamente dejó a Fate. Y a Yuki Hibe fuera de la batalla. Sin embargo el prota al igual que el Negi falso. También se pegó un power up. De esta forma vemos que lucha en un buen rato. Pero el prota llega un momento en el que logra darle un buen madrazo a Naki en toda la cara. Sin embargo termina llegando otro malote. Y le deja su espada clavada. Ahí vemos que iban a acabar con el prota. Pero de la nada se interpone la waifu Kirie. La cual le dice que están acabados. Pues ya saben que si le hacen algo a ella. Bueno podría volver en el tiempo. Pero ahí este pinche malote termina hiriendo de igual manera a la waifu. Sin embargo la waifu le sonría al prota. Diciendo que todo iba según el planeado. Es así como repentinamente el Negi malote aparece frente a todas estas waifus. Que se ponen a atacarlo sin parar. Hasta incluso vemos a la waifu Yuki Hibe en forma de niña. Que le manda a otros madrazos. Sin embargo de la nada todas las waifus le explican. Que ellas vivían en los recuerdos del prota. Y que por eso es que ahora lo estaban ayudando. Ahí el malote del Negi les dice que eso es imposible. Pues el prota solo tenía los genes de Asuna y de él. A lo que bueno las waifus le dicen que no es así. Donde de la nada aparece Asuna y le dice que siente haberlo dejado todo este tiempo solo. Además le dice que ahora ella se uniría a él. Y eso les daría a todos un poco más de tiempo. Ahí sorpresivamente Negi malote acepta y se va del lugar. Logrando así que todos sobrevivieran. Y bueno tras todo esto y un día de la nada. Tota va nada más ni nada menos que a declararle su amor a Yuki Hibe. Diciéndole que él quería protegerla toda la vida. Y que incluso se quería casar con ella. Pero la waifu le dice que no. Por lo que bueno gente capaz que bueno no se quedó con la waifu. Pero si se quedó con un tremendo harem. No pero que suerte tienen algunos.